¡Hola a todos! Hoy les mostramos una casa para gato que hemos creado. Primero presentaremos el material a tener para esta construcción. Aquí el cartón para hacer el techo y la base de la casa. Las pinturas para decorar el cartón. Una camiseta de aras para hacer la ventana y el cojín. Una bola de lana para hacer un lustre. El cartón para rellenar el cojín. El pegamento para pegar las piezas de cartón juntas. Y las tijeras para cortar todos los materiales utilizados. Primero hay que cortar dos piezas de cartón para hacer el techo de la casa. Música 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 Entonces cortamos el cartón para hacer las puertas. Música Montamos el techo y el cartón. Finalmente, nos hicimos el techo. Decolar el exterior del cartón. Volver las piezas de algondón y de camiseta vieja y una fonda de almohada. Dispositarlo en la casa. Y luego hacemos un lustre de lana. Y aquí está la casa del gato. Es el final. Esperamos que nuestro tutorial te haya complacido. Te hicimos grandes besos y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!